es la que se forma primero y que como que rodea o delimita la cámara pulpar de los dientes que se están formando siempre hay que tener presente que el concepto de la dentina primaria es la que se forma es la primera dentina que se forma es la primera dentina que termina madurándose y que termina su proceso de formación hasta cuando el diente llega a la oclusión el diente cuando está erupcionando su raíz no está cerrada sigue formando raíz y sigue volviendo esta dentina esta es la dentina primaria y la dentina secundaria para diferenciarla es la que continúa produciéndose a menor velocidad ya cuando el diente está en proceso en estado ya erupcionado por eso aquí nosotros vemos que la dentina primaria está en todo el ancho y todo el largo del diente y la secundaria también entonces nosotros tenemos aquí una dentina primaria y una dentina secundaria la dentina secundaria como le digo es una dentina que se apone lentamente y se va formando a lo largo de toda la vida por eso tenemos que un diente joven es una cámara pulpar más amplia y por eso un diente que es envejecido sin ni siquiera considerar la opción del trauma es un diente que tiene la cámara pulpar más estrecha por eso es muy distinto hacer una trepanación a un muchacho de 15 años que a una señora de 80 años y es precisamente por los cambios que están asociados a este recogimiento que no es recogimiento pero sí se achica el espacio de la cámara pulpar producto de esta dentina secundaria ese es quizás uno de los más relevantes aspectos a considerar dentro de los otros aspectos a considerar dentro de la dentina aquí vamos a obviar el margen de la pre-dentina es que el diente cuando está expuesto a una condición de irritación como la caries y específicamente cuando la condición de irritación es un estímulo de baja intensidad como lo que puede ser una lesión de caries no cavitada el diente y la pulpa empiezan inmediatamente a reaccionar y empieza a poner lo que nosotros reconocemos como una dentina esclerótica la dentina esclerótica es una dentina que cambia las propiedades de la dentina primaria lo estoy dibujando yo en azul en este momento y esta dentina esclerótica se ocurre principalmente por la obliteración de los canalículos dentinarios o sea en realidad como ven yo no estoy pintando todo esto como dentina esclerótica sino que solamente estoy obliterando el conductillo dentinario y esto también se debe a que el proceso odontoblástico empieza a recogerse ya entonces eso digamos es algo que también es relevante de considerar al momento de estimar y evaluar las características de esta dentina que nosotros estamos llamando dentina dentina primaria entonces el el proceso odontoblástico empieza a recoger cierto se recoge y la consecuencia de esa contracción del proceso odontoblástico es que trae entonces como permite que se cierren estos canalículos y se genere esta dentina esclerótica cierto entonces la dentina esclerótica siempre va a venir cuando el estímulo de el estímulo lesivo sea por baja intensidad en este caso una una caries una caries que esté ahí desarrollándose y que tenga digamos la característica de quizás no estar cavitada de avanzar muy lentamente va a darle tiempo al proceso odontoblástico a que forme esta dentina y por ende es el el sellado natural y la defensa que va a permitir que el el cuerpo de algún modo le ofrezca alguna barrera a ese frente de avance pero ahí nuevamente rescatamos esta característica que la lesión tiene que ser de baja intensidad hay que tener claro también que la dentina esclerótica que es una modificación de la dentina primaria entonces hace que la dentina sea de mayor resistencia eso es básicamente lo que está ocurriendo obviamente cuando estamos en presencia de una dentina esclerótica y el estímulo es de baja intensidad la dentina la caries debería tender a detenerse ¿cierto? que eso sería digamos como el efecto deseado dentro de lo que implica la forma de enfrentar exitosamente una caries que está en desarrollo cuando esto nos enfrentamos clínicamente a caries de este tipo o lesiones cavitadas que están desarrollándose a este nivel entonces nosotros cuando trabajamos intervenimos generalmente lo que hacemos es poner un material de restauración que nos permita lograr un buen sellado y con eso nosotros ponemos un ionómero generalmente ponemos un ionómero obviamente el ionómero lo llevamos a dentina y con la idea de poder darle tiempo al odontolasto para que genere esa dentina esclerótica le facilitamos las condiciones para que genere ese sellado natural que al cuerpo le va a servir y va a ser deseable para la reacción defensiva entonces eso un poco para que también lo vayamos considerando dentro de esta lógica entonces le explicaba que esta reacción que estamos viendo acá esa expensa del odontolasto y es el odontolasto entonces el que empieza a recoger su proceso ¿cierto? para que así entonces podamos tener una pulpa conservada una respuesta pulpar eficiente y también las condiciones de salud para que esta respuesta defensiva siga manteniéndose entonces esto nuevamente para destacar los aspectos propios de lo que significa la formación de esta dentina esclerótica ¿ya? cuando la lesión es más agresiva y obviamente tenemos una situación en la cual la caries puede avanzar con mayor rapidez tenemos una caries que puede generar una cavitación supongamos que eso ya es una cavitación obviamente ese estímulo de baja intensidad cambia a uno ya de mayor intensidad y muchas veces la capacidad del cuerpo y de la pulpa de generar una dentina esclerótica empieza a verse disminuida y el cuerpo busca de generar nuevas condiciones para una respuesta defensiva que espera ser eficiente entonces es ahí cuando vemos que el odontoblasto en sí empieza también a alejarse a recogerse un poco de manera global se recoge cierto el proceso odontoblástico se aleja de la noxa y vamos a alargar ahora los procesos odontoblásticos se aleja de la noxa aquí estoy dibujando yo los procesos odontoblásticos alargando la célula y empieza a formar una nueva dentina que es la que vamos a encontrar acá de manera localizada es una dentina terciaria y que obviamente va a corresponder a la reacción del odontoblasto para defenderse de esta noxa que es de mayor severidad entonces vemos ya no solamente una dentina primaria como vemos acá no solo una dentina secundaria sino que vemos una dentina terciaria que es la que corresponde a esta dentina que forma el odontoblasto en reacción a esta noxa que está ocurriendo esta dentina que nosotros vemos acá es la que más obstáculos nos va a poner cuando queremos hacer una lograr un acceso expedito a la cámara pulpar cuando estamos haciendo una trepanación entonces es esta dentina la que provoca la deformación de la cámara principalmente entonces vamos a ver que en un nivel tenemos una dentina primaria una dentina secundaria después y una dentina terciaria que va a deformar la cámara pulpar específicamente en aquella zona donde vamos a encontrar los signos de irritación probablemente tal entonces nuevamente dentina primaria dentina secundaria dentina esclerótica que emerge ante estímulos de baja intensidad y una dentina terciaria que es la que nosotros vamos a observar cuando el estímulo se vuelve de mayor intensidad y el odontolasto logra arrancarse y formar esta dentina que es una dentina igual hecha más a la rápida pero donde hay un intento de la pulpa de defenderse ante esta agresión que corresponde a la caries con estos niveles que estamos viendo acá y ya que vamos a llegar ya a la respuesta pulpar más sintomática ¿cierto? y cuando vemos que la caries sigue avanzando puede llegar a una condición de cavitación incluso donde la dentina se ve más expuesta vamos a suponer que aquí tenemos la caries ya en desarrollo y en crecimiento y en franco avance está la la dentina expuesta y obviamente esto genera condiciones para que el odontolasto pueda morirse ¿cierto? entonces aquí estamos hablando ya de la dentina que se infectó la pulpa que está siendo contaminada por los procesos por los agentes infecciosos que van a meterse vía conductillo entonces vamos a suponer que esto corresponde a bacterias y esto trae como consecuencia la muerte de los odontolastos pero esta muerte de los odontolastos va a ser sectorizada no es que se mueran todos los odontolastos son algunos los odontolastos los que se van a morir y entonces esto estamos hablando de un proceso que implica necrosis de parte del odontolasto y esta condición cuando el cuerpo tiene capacidad de respuesta es cuando entran a participar después las células mesenquimáticas que las que encontramos en la pulpa acá y son las que van a reemplazar después al odontolasto entonces en este reemplazo que hace el odontolasto del odontolasto estas células mesenquimáticas van a tratar de adoptar las características de un odontolasto y van a poner un nuevo material un nuevo material que corresponde a una dentina reparativa ¿ya? esta dentina reparativa tiene pocas características de una dentina en realidad porque no es porosa es bastante impermeable y el odontolasto que ha buscado emular la célula mesenquimática que ha buscado emular el odontolasto en realidad no emite prolongación no tiene las propiedades del odontolasto recordemos que este reclutamiento que viene desde células de la pulpa que van a cumplir un rol similar al odontolasto vienen en esta curva porque el el odontolasto murió y es necesario entonces generar un material de sellado entonces estas células mesenquimáticas se diferencian en células productoras de un material osteoide y es lo que terminan generando para ir produciendo este material que va a terminar y va a tratar de generar algún tipo de sellado entonces vamos a tener una célula odontolasto que están conservadas que las que tenemos acá en los límites de la lesión vamos a tener células mesenquimáticas que han buscado emular el rol del odontolasto y vemos que nuestra empalizada odontoblástica cambió de odontoblastos a estar compuesta por odontoblastos y células mesenquimáticas que se han diferenciado para tratar de generar este material calcificado y aquí tenemos entonces lo que se le llama dentina reparativa estos términos que estoy ocupando yo son los que se señalan en el texto del Gómez de Ferraris por si acaso porque a veces suele haber cruces de términos y que el concepto de la dentina reparativa no siempre está como bien definida en la literatura pero lo relevante de esta historia que he tratado de comentarles yo acá es que todo esto está en función de las características de la respuesta defensiva pulpar y también de las características en las cuales el el cuerpo puede defenderse en función de las características del tipo de daño que está ocurriendo ya aquí estoy tratando de volver a contar la historia donde vamos a ver entonces dependiendo de las condiciones de irritación que podamos observar vamos a ver si el estímulo es de baja intensidad lo primero que ocurre es una 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 modificación de la dentina primaria para formar esa situación de la esclerosis probablemente tal que tenemos marcado en azul y esto también a propósito del recogimiento que ha habido del proceso odontolástico si el estímulo aumenta su intensidad el cuerpo va a tratar de generar una dentina reparativa ¿cierto? una dentina terciaria que va a permitir generar esta reacción defensiva la dentina terciaria que nosotros la vemos acá en este morado y también vamos a ir visibilizando un tercer nivel de reacción que corresponde a esta diferenciación que hace la célula mesenquimática cuando ocurre el proceso de muerte de odontolasto cuando muere el odontolasto entonces nosotros describíamos que el que las células mesenquimáticas pulpares ¿cierto? se diferenciaban en células que tenían la capacidad de ir a formar una dentina nueva pero es una dentina que no va a ser ni va a tener las características propias de la dentina que nosotros reconocemos sino que va a generar un material más bien cristal un cristal más impermeable de alta resistencia pero siempre como producto de intentar de contener el daño que ocurrió producto del avance de la cárcel todas estas respuestas pulpares están en función de lo que corresponde la acción de las características de la pulpa en cuanto a nivel de salud que corresponde y que tan macío sea la NOX preguntas jóvenes ¿vamos bien? sí vamos bien sí vamos bien entonces todo esto que yo he comentado y que estamos tratando de describir en esta con este formato pasa cuando la pulpa está buena y sana ¿cierto? cuando el daño quizá no es tan grande y la respuesta viene en condiciones las cuales aún hay chance de poder responder favorablemente nosotros debemos tener presente siempre que la pulpa es un órgano intensamente vascularizado estos son vasos sanguíneos ¿cierto? y cuando ocurre una respuesta defensiva focalizada como la que hemos tratado de describir acá se genera igual un cuadro inflamatorio pero es un cuadro inflamatorio que está localizado ¿ya? ahí no sé si se logra ver la inflamación localizada es una inflamación localizada entonces cuando está ocurriendo este fenómeno de inflamación localizada la pulpa aún tiene condiciones de reversibilidad de recuperarse en la medida que las acciones odontológicas que están ahí mediando puedan ayudar a contener el daño y por otro lado nos permite a nosotros generar una condición de recuperación de la salud del diente pero es una inflamación de algún modo que hemos planteado como localizada que busque conducirnos hacia la condición de recuperación el problema está bueno y como inflamación que es como inflamación que es siempre vamos a encontrar una vasodilatación de los vasos sanguíneos vamos a dibujar aquí un vaso dilatado ¿cierto? y todas las respuestas inmunomediadas adecuadas y pertinentes a la acción en este momento la inflamación la de buscar solo así para que tratemos de visibilizar que ante este tipo de agresión igual hay una reacción inflamatoria en la pulpa pero es una reacción inflamatoria focalizada y acotada al sitio de la noxa eso es lo relevante nuevamente aquí es donde emergen los conceptos de reversibilidad el indicar un analgésico y el analgésico el diente va a responder favorablemente a la acción analgésica y esto debería de recuperarse en un plazo de 24 horas 48 horas aproximadamente es como cuando uno está haciendo una intervención por una restauración profunda y el paciente acusa sintomatología después dolor por operatorio claro porque igual es nuestra acción odontológica igual es un acto traumático toda la acción odontológica se basa en la generación de un trauma agudo y por ende es comprensible que haya cierta sensibilidad pero en estos momentos con este esquema podemos de algún modo ir visibilizando la condición de inflamación producto de una lesión o porque nosotros estemos provocando mecánicamente con nuestras propias acciones operatorias pero esta inflamación transitoria tiene que desaparecer y llegar a un punto en que nuevamente todo esté bien recuperado y ya sea por una restauración que logramos hacer o porque generamos condiciones para que el odontoblasto y las células reparativas cumplan su función pero con eso vamos a tener ya una cámara pulpar en nuevas condiciones con una con una incluso por qué no llamarlo deformación cicatricial de lo que fue la cámara el proceso defensivo y por ende tenemos ciertas modificaciones asociadas a ellas entonces cada vez que hay una modificación pulpar es porque una intensa respuesta reparativa en las células de la zona eso en cuanto a lo que implica esta necesidad de reconocer estos tres aspectos de la dentina que podemos ver y que nos vamos a encontrar y esto ya también para prepararnos para entender el proceso de muerte pulpar y de necrosis que puede empezar a ocurrir si nosotros si la noxa sigue aumentando en intensidad en niveles de severidad vemos tenemos ya una pulpa una dentina contaminada con todos los signos propios de la invasión bacteriana que está ocurriendo y empieza entonces a avanzar esto más rápido que la propia acción defensiva que puede tener el cuerpo entonces vamos a darnos cuenta de que esta invasión bacteriana va a generar una nueva condición inflamatoria con el riesgo de que esta condición inflamatoria ya no sea solamente localizada como las teníamos en un principio sino que esto empieza después a volverse masiva y a comprometer toda la condición pulpar y por ende pasar a una condición de inflamación más aguda más intensa y transitar de una condición de pulpitis reversible a una pulpitis irreversible entonces eso es algo que nosotros lo vemos a diario lo vemos en nuestros pacientes y que obviamente cuando la pulpa pierde su capacidad de defenderse pierde la capacidad de generar este material de aislamiento y se ve superada por la propia acción de invasión bacteriana entonces el cuadro inflamatorio de ser algo local pasa a ser algo digamos que empieza a ser más masivo y por eso el concepto de la pulpitis irreversible pasa va justamente en este concepto de una inflamación local que puede ser controlada pasa a una inflamación más diseminada y que compromete a todo el órgano pulpar obviamente este mismo estado inflamatorio va a permitir que haya sintomatologías dependiendo del nivel de complejidad de la inflamación aquí ya estamos hablando de un diente con mucha sintomatología cierto le duele todos los cambios de temperatura cierto no lo soporta y va a llegar un momento en el cual este mismo cuadro inflamatorio empieza a comprometer incluso hasta el tejido periapical y es cuando reconocemos que el paciente teniendo su pulpa vital ya empieza a presentar una percusión positiva y es producto de la diseminación del proceso inflamatorio entonces siempre es útil reconocer estas particularidades de la diseminación del proceso inflamatorio pulpar porque nos ayuda a entender los diferentes cuadros o los diferentes niveles que puede tener incluso el estado inflamatorio de esa pulpitis irreversible y por qué en algún momento solo hay un malestar ante los cambios de temperaturas intensos etcétera o a veces puede haber compromiso del periodonto apical probablemente tal pero esto es consecuencia nada más que de la diseminación del proceso inflamatorio ya entonces y todavía puede estar vital el diente antes que llegue a la condición de necrosis esta misma situación que es la que estamos graficando acá es la que obliga al paciente sí o sí ir al dentista independiente de todo el odio que muchos le tienen a nuestra profesión es la condición que sí o sí hace que el paciente vaya y a Cuba y pida apoyo del profesional pero nuevamente con esto digamos buscamos diagramar de algún modo estas características en cuanto a lo que implica los diferentes estados de la inflamación pulpar que puede darse independiente de condiciones de irreversibilidad en la cual ya se encuentra la pulpa y que con ello entonces nos permite explicar diferentes sintomatologías entonces una pulpitia irreversible puede tener sensibilidad peripical perfectamente sí y perfectamente no o sea de qué depende de qué tan diseminado esto y todo esto igual evoluciona muy rápido recordemos que la 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 condición de pulpitia irreversible es un cuadro que puede tomar puede desarrollarse en un par de días extenderse hasta por dos semanas pero en general es de corta evolución y el el paciente realmente sufre intensos dolores la pasa muy mal y esto es producto de este proceso inflamatorio que se está desarrollando esto cuando nosotros hablamos de la diseminación de la inflamación esto obedece a la interpretación que hacemos que siempre la inflamación es un fenómeno particulado son partículas son diferentes mediadores químicos que están ahí generando este cambio en la en la permeabilidad vascular salida de líquido esta distensión del tejido pulpar en una cámara donde no se puede extender entonces estos líquidos y estas partículas son las que empiezan también a hacer su proceso de extenderse a lo largo del tejido y con ello entonces poder explicarnos esta parte de la condición de dolor y de sintomatología aguda probablemente tal esta misma situación que nosotros vemos acá la inflamación pensando que esto es un vaso sanguíneo es lo que después trae como consecuencia una vasodilatación de tal forma que trae como consecuencia el colapso pulpar y por ende la muerte de la pulpa probablemente tal entonces tenemos un colapso de la pulpa y con ese colapso entonces tenemos un cambio de la condición de la situación de vitalidad y tenemos entonces una pulpa que se muere ¿cierto? vamos a ver si podemos cambiar de color una pulpa que independiente de toda la experiencia inflamatoria termina muriéndose muchas veces déjenme ver el verde vamos a cambiarlo por verde obviamente por esta condición de necrosis liquefactiva que empezó a ocurrir y empieza a haber un proceso de muerte pulpar producto de la actividad enzimática y también por el colapso vascular que empezó a ocurrir entonces nosotros aquí vemos una muerte pulpar asociado a un proceso de avance ¿cierto? que hemos tenido producto del desarrollo de lo que partió alguna vez como una lesión de caries pero que fue los diferentes tipos de respuesta pulpares en torno a ello lo que al final terminó generando el colapso del tejido conectivo que compone a la pulpa ¿ya? y pasamos de un estado de pulpitis irreversible en este caso a una condición de necrosis pulpar no sé si hay alguna pregunta algún comentario hasta acá no por lo menos yo no no ya clarísimo es interesante hacer esta visión de campo porque lo una de las cosas relevantes para que nosotros podamos ir comprendiendo también las características del proceso de avance de esta síntesis que le estoy planteando piensa que este cuento que uno lo ve en dos unidades temáticas en el pregrado lo hemos planteado en 20 minutos siempre hay una una condición dominada por las características de la respuesta vascular ¿ya? vamos a hacer una pequeña una nueva diagramación donde vamos a tratar de caracterizar al odontoblasto que tenemos acá el odontoblasto ¿cierto? este es el odontoblasto en el límite ¿cierto? otro odontoblasto vecino y vamos a suponer que esta parte de acá corresponde a la dentina ¿ya? eso es la dentina ahí dentina 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 habíamos puesto nosotros la condición de las células mesenquimáticas que están acá pero es relevante considerar lo que hemos estado señalando en cuanto a las características del tejido vascular vamos a dibujar aquí nosotros un capilar ahí tenemos un capilar y un capilar ¿cierto? ese correspondería al capilar siempre hay que tener presente que el capilar está compuesto por células endoteliales entonces vamos a dibujar ahí una célula endotelial que está limitando este capilar ¿ya? y vamos a dibujar otra célula endotelial en este lado de acá y es acá donde ocurre el tránsito ¿cierto? de los glóbulos rojos obviamente encargados de nutrir ¿cierto? así que las cosas obvias que estoy diciendo encargadas de nutrir a las células del odontoblasto de nutrir a las células mesenquimáticas y todo esto obviamente siendo transportado no sé si se logra con este con este color con el plasma que está ahí presente ¿sí? espero que que se note ahí tenemos el plasma entonces recapitulando en el concepto de la de la respuesta defensiva que está ocurriendo cada vez que el odontoblasto empieza a reaccionar y a formar esta esta entina esclerótica y empieza a haber una respuesta más agresiva van a haber situaciones en las cuales va a haber inflamación y la inflamación siempre implica vasodilatación vamos a ver si podemos vamos a suponer que este capilar finito ahora está vasodilatado y la vasodilatación también trae como consecuencia el aumento de la permeabilidad vascular y cuando nosotros hablamos de aumento de la permeabilidad vascular significa que nuestro vaso sanguíneo empiezan a experimentar ventanillas con lo cual va a traer como consecuencia la salida de líquidos y esta misma generación y esta misma condición que nosotros estamos viendo acá entonces va a ser que el líquido que estaba confinado en el intravascular pase al extravascular ¿ya? entonces este líquido que está destinado para estar inicialmente dentro del compartimento del capilar sale ¿por qué? porque se está viendo afectado por una condición de irritación el objetivo de esta condición del cambio de las condiciones vasculares el objetivo de este cambio de las condiciones vasculares es primero tratar de detener la agresión ¿ya? si son bacterias tratar de generar un cambio en el medio para que la bacteria no siga avanzando pero también es para que las células defensivas que el cuerpo tiene vengan a hacer el trabajo de defendernos si yo tengo por ejemplo acá un polimorfo nuclear neutrófilo no me quedó muy bonito este polimorfo nuclear neutrófilo va a salir justamente para que vaya a defendernos va a salir por acá y va a salir por este otro lado esos son polimorfo nuclear neutrófilo ¿ya? entonces vamos a darnos cuenta que la condición de inflamación local que está ocurriendo está trayendo como consecuencia el aumento de la permeabilidad vascular la vasodilatación el aumento del número de células con la idea de ir a defendernos y si esto llegan macrófagos también vamos a dibujar un macrófago porque son importantes los macrófagos supuestamente el macrófago tiene un núcleo más grande que los polimorfos nucleares y llega un conjunto de células que empiezan a aumentar la densidad celular en esa zona producto de esta condición de irritación si la condición de irritación es superada después todas estas células se van y desaparecen y el capilar vuelve a la condición de normalidad pero si la inflamación persiste y la condición de irritación persiste entonces vamos a tener que las células van a la condición de inflamación se van a mantener si las bacterias vamos a suponer que estos puntos rosados son bacterias si las bacterias ingresan supongamos que también trajo como consecuencia la muerte de algunas células obviamente esto va a intensificar la respuesta inflamatoria y va a hacer que más células blancas lleguen aquí a cumplir con el rol de fagocitar esas moléculas entonces nosotros tenemos que ver y considerar que estas moléculas que nosotros estamos viendo acá del macrófago deben ser para permitir que estas vayan a fagocitar esos elementos que están ahí siendo responsables de la respuesta inflamatoria y aquí es cuando empieza a generarse la batalla entre lo que son las células blancas y la infección bacteriana en la medida que se desarrolla esta batalla siguen llegando más bacterias pensando ya en una condición en la cual el odontoblasto ya murió hace rato ¿cierto? se necrosó se lisó y las bacterias van ganando entonces nosotros vamos a tener una dentina contaminada y el intento y el esfuerzo de una pulpa en tratar de contener esa infección y cuando ocurre esta batalla entre las bacterias versus los glóbulos blancos entiendes acá en este caso los polimorfos nucleares neutrófilos entonces es cuando se genera la condición para que nosotros tengamos pus en como expresión clínica entonces esta misma situación hace que se genere la condición de abcedación en este sector entonces aquí en este evento que estamos describiendo estamos teniendo un micro absceso y va a depender de las características defensivas y también de la virulencia propia de los gérmenes y de la cantidad de agentes contaminantes es que si esa condición inflamatoria va a ser suficiente para poder resolver el cuadro o bien va a estar en la tensión permanente si lo supera o no lo supera pero primero acá vamos a tener una condición de micro absceso si ponemos esta parte de acá y suponemos que esto es el absceso vamos a darnos cuenta de que la condición de abcedación va a ser primero un fenómeno local que el cuerpo va a tratar de contener pero si esto sigue avanzando este absceso después empieza a agrandarse y empieza a comprometer más tejido entonces es por eso que cuando nosotros estamos en este momento va a depender mucho de las características de los agentes infecciosos y de la capacidad de respuesta de pulpar para ver si va a lograr contener la inflamación en una zona o bien si la inflamación se va a diseminar y va a extenderse hacia otras zonas esto por si acaso acá en mi pantalla yo lo veo en verde pero ustedes lo ven en gris pero una cosa es tener un micro absceso y otra cosa es tener un absceso completo pero esta misma logia que yo le estoy explicando es lo que permite entender por qué cuando estamos haciendo alguna trepanación muchas veces o sea en ocasiones encontramos zonas abscedadas y que cuando estamos terminando de trepanar sacamos fragmentos de pulpa vital todavía y es producto del estado en el cual se encuentra la inflamación en ese momento nuevamente recordar que la condición de abscedación es una lucha entre los agentes infecciosos y la respuesta defensiva que está ocurriendo entre tus células blancas cierto y vamos a y este absceso va a pasar por diferentes estados micro abscesos absceso y absceso completo pulpar entonces esto es algo que conviene siempre tenerlo presente porque esta misma reacción que nosotros estamos describiendo a nivel del odontol de la cámara pulpar y del margen de la cámara pulpar esto mismo fenómeno es lo que va a ocurrir después a nivel peripical y nos va a permitir entender la condición de abscedación a nivel de la pulpa ¿ya? así es que esta este breve relato que hemos hecho de la condición de la inflamación de los cambios que hay en el vasodilatación aumento permeabilidad muscular la salida de líquidos conducente a esta condición propia que caracteriza a la inflamación y el arrastre de células blancas para ir a defendernos eso digamos lo que esperemos es natural que ocurra es saludable que ocurra pero esperamos que sea una acción eficiente y eso digamos lo que siempre tenemos dudas de si va a ser suficiente o no dependiendo de la oportunidad de la intervención ontológica de las características del agente infeccioso de los factores de virulencia y del estado de salud pulpar para explicar entonces esta situación de lo que deberíamos entender como inicio de un proceso inflamatorio localizado y que es este mismo proceso inflamatorio que después se puede extender al resto de la pulpa y va a marcar la diferencia entre una condición localizada y una condición que compromete a todo el estado de la salud pulpar ¿ya? ¿alguna pregunta respecto a esto? sigamos avanzando entonces cuando en esta lucha que hemos descrito que existe entre lo que son tratar de tener una respuesta eficiente entre lo que es la acción defensiva versus la acción de agresión que están haciendo los gérmenes propios que han venido desde un proceso de caries es algo que nos conviene siempre tenerlo presente porque una acción odontológica eventualmente también va a implicar un trauma eventualmente también generar inflamación pero la diferencia y es lo esperable que cuando la acción odontológica es la que genera el cuadro inflamatorio se espera que sea ojalá lo menos contaminada posible no vamos a decir que es aséptica en realidad eso sería como demasiado pretencioso pero por lo menos lo menos contaminado posible y si es lo menos contaminado posible la inflamación que se genera producto de la acción defensiva hay que darle tiempo para que pueda recuperarse para que las células blancas puedan eliminar aquellas pocas partículas infecciosas que ingresaron y pueda después regular todo esto y conducir hacia una recuperación de la salud bien sabemos ya que la respuesta cicatricial que habrá será principalmente con una dentina reparativa con células mesenquimáticas que se diferenciaron para generar un material osteoide para tratar de provocar el sellado a ese nivel pero nuevamente va a depender de la oportunidad de la acción odontológica y de las características de las condiciones en las cuales se establece el diagnóstico pero este esfuerzo de comprender el proceso inflamatorio es algo relevante para entender en la clínica y también muy útil para poder después entender cuáles son nuestras acciones odontológicas probablemente tales así que eso es respecto a lo que implica este proceso una de las preguntas que habíamos formulado en la evaluación diagnóstica se refería a los tipos de muerte pulpar que podíamos reconocer y acá lo que hemos estado desbozando son características de la necrosis por liquefacción la muerte pulpar que es consecuencia del avance de una caries es una necrosis por liquefacción y la necrosis liquefactiva es la que se caracteriza por el desarrollo del pus y esto digamos es algo que nosotros debemos tenerlo siempre presente porque es lejos lo que el tipo de muerte que más nos toca más nos toca ver y nuevamente señalar estas características que habíamos señalado en que la pulpa no se muere completa en un instante dependiendo de las características del proceso puede ser progresiva la velocidad va a ir cambiando cierto algunos puede que esto sucede en un rango de horas nada más en otros puede que sea más rápido incluso pero esto digamos parte de la evolución y por eso de la necesidad de ir interpretando esto recordemos que la necrosis por liquefacción es consecuencia de la liberación de las enzimas que liberan los glóbulos blancos y esa bolsa enzimática es la que empieza literalmente a licuar el tejido por eso cuando uno hace una trepanación de un diente en necrosis liquefactiva uno llega a la cámara y no encuentra nada saca puro lechada no saca la pulpa la tripa de la pulpa como el gusanito que generalmente uno objetiva cuando está viendo o si va a hacer la trepanación solamente va a sacar la tripa en la última porción la tripa del fragmento más apical entonces uno hace la trepanación y se va a encontrar con la con la parte liquefactiva de esta zona ¿cierto? siente que llega una cavidad incluso a veces hasta como da la impresión que estuviese relativamente vacía sale el mal olor característico uno ocupa el trepanador que va a utilizar y resulta que aquí no entra nada y acá a veces se vuelve hasta sintomática claro está la culpa ahí a veces viva a veces viva y es ahí donde sale el gusanito digamoslo así popularmente ¿cierto? vulgarmente pero es básicamente eso digamos lo que ocurre para ir entendiendo por qué la trepanación puede verse de esta forma cuando la necrosis liquefactiva es más amplia tú en ningún momento vas a lograr sacar la tripa ¿ya? tú vas a hacer el el acto de trepanación y solamente vas a sacar esa lechada enzimática propia de la de la destrucción que hizo esta necrosis por liquefacción ¿ya? y estos aspectos siempre es útil entenderlos en realidad entenderlos yo creo que es muy útil para para ir interpretando las cosas que están ocurriendo obviamente cuando estamos en esta condición es porque las bacterias ganaron su ganaron la batalla por su inflamatorio colapsó la inflamación fue tan intensa y masiva que provocó el colapso de todo el tejido y toda la pulpa que recordemos que es tejido conectivo el axo es el que se ve al final desintegrado en este tipo de situación ¿ya? ¿estamos de acuerdo ¿no? ¿sí? ¿juscones? Sí profe tengo una pregunta dime independientemente de que gane la respuesta o sea gane como las bacterias todo este proceso de base de dilatación de que hay mayor permeabilidad y más células igual genera como un colapso en la pulpa porque se ve como sobrepasada como no se puede extender por las paredes dentinarias igual hace como que pueda morir más fácilmente por decirlo de alguna forma sí de hecho yo creo que la endodoncia hizo un gran aporte un gran aporte cuando nos ayudó a todos a simplificar las condiciones de diagnóstico de una pulpitis irreversible a una pulpitis irreversible ¿ya? ustedes como ustedes son todas jóvenes ustedes entendieron esas etapas del diagnóstico nomás en mi tiempo de formación que fue hace 25 años atrás veíamos como 4 o 5 estados diagnósticos de la pulpa y en realidad se hacía bastante complejo extrapolar una condición clínica y en un momento la endodoncia hizo el aporte saben que hay pulpitis irreversible y pulpitis irreversible pero la condición de irreversibilidad y irreversibilidad está justamente en que tan extensa es la inflamación si la inflamación es focalizada y puede que tenga un micro absceso y puede que hayan bacterias ahí pero son poquitas y está localizado entonces va a permitir que haya una reacción inflamatoria mínima suficiente para contener el daño pero basta que se extiende un poco más y ya llega una situación en la cual por mucho que no hayan tantos géneros pero la inflamación es tan intensa que justamente pasa lo que tú dices se provoca el colapso de todo de todo esto y claro son las enzimas es el colapso son las bacterias es un poco de todo es un poco de todo acotarlo a una sola cosa sería una irresponsabilidad conceptual la bacteria nace en su pega liberando toxinas las células blancas en su parte despilfarrando enzimas por todos lados y eso genera también daño a las bacterias y daño al propio tejido y también esta misma situación de edematización extrema también puede eventualmente generar un punto de colapso a todo el aparato vascular del diente dado esta condición de cámara inextensible así que sí efectivamente como tú dices pero cada fenómeno hace su parte para empujar el colapso pero nuevamente el concepto la pulpita irreversible se está indicando una inflamación pero es una inflamación focalizada transitoria y manejable la pulpita irreversible el diente está vio pero está todo esto de tal forma con tal intensidad que ya no se justifica conservar la pulpa y por eso aparece ahí el endodocista ¿cierto? el preparador para poder hacer la remoción de la pulpa y conducirlo hacia una recuperación pero ya no de salud pulpal sino que de sellado a picar ¿más preguntas? ¿o comentarios? ¿comentarios? también pueden comentar yo quería hacer una pregunta doctor S. Gep durante la formación en mi tiempo promoví harto el uso de ostagén en betametasona con un componente antibiótico para precisamente modular esta respuesta inflamatoria no sé si sería factible o sea si es un tema que todavía se usa se practica más que nada para diagnóstico clínico de pulpita irreversible ya mira lo que pasa es que todas esas cosas van evolucionando y van cambiando yo me acuerdo que en algún momento incluso yo también yo ocupé corticoides para poner directamente en una pulpitis irreversible no sabía si estaba en la condición de irreversibilidad o no si esa es la situación uno siempre puede uno siempre por ser conservador muchas veces sobreestima la pulpitis irreversible y hace tiempo que es irreversible y lo he probado lo probé una vez y es tremendamente eficiente el corticoide para generar alivios pulpares en condiciones severas es súper eficiente pero como mecanismo de control fíjate que los protocolos actuales no lo no lo estiman ni lo definen ni lo ni lo justifican en este momento la forma de control es a lo más dar un antiinflamatorio pero por sobre todo hacer una eliminación de la noxia y provocar un sellado ese sellado puede ser con ionómero incluso esta puede ser con un compósito pero el concepto actual es sellar sellar la parte donde está la dentina el esmalte para dejarle darle tiempo a la pulpa para que se recupere y ahí vemos si va a lograr una respuesta eficiente o no pero ese digamos el enfoque actual ese es el enfoque actual a lo más de un antiinflamatorio en cuanto a poner un recubrimiento de beta metasona por decirlo en sencillo lo que me estás comentando fíjate que son ya más es parte del anecdotario histórico pero no es el enfoque actual que se sugiere ¿ya? no es el enfoque actual bueno ese pulpito irreversible que le comenté que yo hice y le apliqué beta metasona yo tenía una ampolla de beta metasona le rompí la ampolla tomé tolundas de algodón chiquititas botas de algodón le apliqué a la pulpa y el paciente se fue como estaba anestesiado durmió muy bien le pasó muy bien un par de días y a las dos semanas llegó con con la necrosis liquefactiva de toda la pulpa o sea eso fue lo que pasó también en esa situación por eso lo ocupé una vez y no lo ocupé más y aderima los principios actuales de manejo de la condición de inflamación ahora bien como te decía en síntesis los protocolos actuales no te dicen ocupe corticoides conceptualmente tiene una lógica y tiene un sentido y si puede funcionar pero hay que estar atento a si se generan las condiciones de recuperación eficientes sin intervenir con la acción defensiva que tiene que cumplir las células blancas probablemente tal ahí está quedó más en la historia esa experiencia gracias doctor ya no sé si hay otro comentario bien pues entonces de todo lo que que yo le he querido comentar en este rato para mí es y si se fijan ahí bajé la velocidad al momento de hablar para mí lo más relevante es esta parte de acá la acción inflamatoria que nosotros tenemos ahí en desarrollo porque la comprensión del proceso inflamatorio entonces nos va a permitir a nosotros también entender los diferentes situaciones los diferentes elementos propios de lo que significa las características de la respuesta y sintomatología que está teniendo el paciente ahora voy a hacer otra cosita voy a tratar de borrar voy a tratar de borrar la respuesta inflamatoria intensa que tenemos acá así que ahí estamos ahí estamos medianamente ya recuperados ¿cierto? tenemos otra vez una pulpa saludable media vacía la cámara pero supongamos que es la condición de salud ¿ya? tenemos la condición de salud acá vamos a devolver esta condición de salud por acá también ya y hablé un poco de las características de la inervación la inervación de la pulpa hay que considerar básicamente dos tipos de inervaciones ¿cierto? aquella que está asociado al odontoblasto ¿ya? vamos a dibujarlo en en este morado una inervación que viene desde a ver aquella que inerva directamente el odontoblasto esto lo están enrollando supuestamente es un tipo de inervación inervación que es sensitiva ¿cierto? y esta inervación sensitiva se dice que hay básicamente no se sabe cómo funciona en realidad se dice que son terminaciones que llegan al espacio odontoblástico se dice que son terminaciones que hacen sinapsis se unen con la membrana del odontoblasto y básicamente son las dos hipótesis entonces esta terminación puede estar acá a este nivel o también puede ocurrir a nivel del mismo odontoblasto en su capa más en la misma empalizada odontoblástica y esto es lo que caracteriza la inervación de las fibras llamadas ADELTA ¿ya? ADELTA ¿no? entonces estas son responsables de la sensibilidad rápida ¿cierto? son fibras mielínicas que transforman transportan trasladan el impulso nervioso de manera rápida y es lo que te permite a ti percibir ese dolor ante estímulos dentinarios podríamos decirlo y las otras terminaciones son las terminaciones libres que tenemos pero más ubicadas hacia el centro de la pulpa ¿ya? estas terminaciones libres son fibras C y son las responsables del dolor más profundo son las que en principio se demoran en estimular pero una vez que se estimularon ya les cuesta mucho bajar el nivel de excitación y por ende son las que nos explican ese dolor mantenido mientras si yo tengo una lesión por una hipersensibilidad dentinaria por ejemplo las fibras que van a estar viéndose estimuladas son las ADELTA principalmente tomas algo helado y quedas en el AI quitas el estímulo y se te pasa el dolor entonces la inervación que está funcionando ahí es de las fibras ADELTA y son las que van a conducir el impulso sensitivo ¿cierto? hacia el sistema nervioso central via ramas trigeminales para que entonces el dolor pueda ser interpretado y tú alejarte entre el estímulo fibras ADELTA mientras que por otro lado cuando tenemos una condición de irritación mayor y vamos nuevamente a dibujar una una cariota gigante para que lo contextualicemos ¿cierto? de esa forma a ver acá aquí está la cariota gigante cariota gigante cariota gigante cariota gigante compromiso dentinario todo lo que hemos visto o lo que alguna vez hemos padecido por dolor de carias severo consideremos también lo que puede ser la contaminación dentinaria la presencia de todos los estos agentes infecciosos que están generando un cuadro intenso ahora vamos a poner condición de inflamación también vamos a poner una inflamación acá inflamación 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 y esta inflamación misma es la que va a mediar la activación y la sensibilidad de la fibra C entonces se ve estimulada la fibra C y van a explicar entonces este dolor que va a ser mucho más profundo va a ser mucho más intenso va a ser las características de ese dolor que tú estás expuesto al estímulo y cuesta que se pase te va a durar un buen rato el malestar en minutos a veces o ese esa activación de lo que implica esta sensibilidad que obliga al paciente ir porque ya no soporta el diente porque le duele le duele cuando toma algo helado no puede comer algo dulce el dolor se mantiene y es producto entonces de la activación de la fibra C entonces como ven hay una distribución anatómica que es bastante orientadora también para lo que significa la interpretación de la sintomatología en clínica cuando el estímulo el dolor se pasa en un estímulo significa que hay la redundancia estimulación de las fibras a delta y eso te pone en un contexto de que hay una respuesta más periférica genera dolor pero es más periférica y por ende te ofrece más chances para recuperar la salud del diente de ese paciente pero si vemos que el dolor es más profundo y mantenido ahí uno tiene que evaluar efectivamente si estamos ya en condiciones de una pulpitis irreversible evaluar el caso muchas veces considerar una segunda sesión para ver cómo respondió a la acción de odontología que uno ejecutó en su momento y con ello tomar decisiones para ver si es necesario o no hacer una biopulpectomía o una trepanación dependiendo de cómo va respondiendo pero obviamente esta condición de estímulo de la fibra C es la que te permite entender el porqué estas fibras cuando son estimuladas significa que es una condición de irritación a la fibra nerviosa más profunda más internas y que nos obliga a nosotros a considerar la posibilidad de una ya sea de una biopulpectomía o bien si queremos acompañar hacia su recuperación considerar la posibilidad de indicarle algún tipo de analgésico eficiente para este tipo de estado en el cual se encuentra la condición pulpar del paciente ¿bien? entonces y si lo ponemos aquí en nuestro monito de al lado podríamos entonces caracterizar una fibra una fibra fibra a delta por acá ¿cierto? que va a estar ahí que no sabemos si se unió por acá no sabemos si está liberado todavía está en discusión o están haciendo la anoptomosis por acá ¿cierto? la sinapsis perdón o tenemos fibra C por acá ¿ya? más profunda entonces donde esté ocurriendo el proceso inflamatorio nos está diciendo qué tipo los riesgos de activar una u otra fibra y a su vez la interpretación del dolor nos dice más o menos dónde está ubicado el proceso inflamatorio en desarrollo preguntas jóvenes vamos solamente a aventurar lo que vamos a empezar a hablar la próxima semana como estamos hablando de condición inflamatoria la condición de inflamación bien decíamos que empieza a afectar a todo el tejido ya sea porque la inflamación se hizo masiva o bien porque la infección bacteriana generó todo un proceso liquefactivo en toda esta zona esto en algún momento va a llegar a conducirse hasta la muerte pulpar probablemente tal y por ende esta muerte pulpar va a traer valga la redundancia la presencia de muchos restos muertos o ontoblastos muertos todas estas cosas que nosotros aprendemos a ver y por ende se empieza a generar una condición de irritación que en un momento puede ser aguda y en otro momento puede ser crónica y con ello entonces va a permitirnos comprender una reacción inflamatoria que va a estar ocurriendo a este nivel inflamación que puede ser aguda como las características que hemos estado hablando nosotros ahora o una respuesta inflamatoria crónica que son los detalles que vamos a empezar a conversar desde la próxima semana entonces hoy día lo que me interesaba principalmente es hacer una síntesis de las características de la respuesta dentinaria los tipos de dentina que vamos a reconocer el tipo de reacción pulpar dependiendo de la intensidad y la magnitud del cuadro que estamos nosotros enfrentando y también las características inflamatorias que pueden empezar a desarrollarse desde de este intento de reparación exitoso fracasada localizada diseminada y que eso nos va a permitir entender también el estado en el cual se encuentra la condición de la pulpa y del diente probablemente tal y a esto también le agregamos estos aspectos histológicos en cuanto a la distribución de las fibras nerviosas A, D, T y C para hacer la interpretación clínica que siempre va a ser útil para poder tomar decisiones a fin y al cabo ¿ya? Así que eso por hoy jóvenes no sé si tiene alguna pregunta algún comentario para que así destinemos en la próxima sesión hablar solo de respuesta peripical no sé si tiene alguna